En el día de hoy va a empezar el debate en las comisiones, en las tres comisiones reunidas en forma plenaria que van a tener incumbencia en este tema, la Comisión de Energía, la de Presupuestos y la de Asuntos Constitucionales. Esperamos que el debate entre los diputados termine durante el día de hoy y que claramente sobre el final del día podamos tener un dictamen que nos permita ya la semana que viene estar tratándolo en el recinto específicamente. Me parece que en este caso el rol que le corresponde a la Cámara de Diputados es sancionar la ley. Entonces nosotros vamos a trabajar fundamentalmente para tratar de respetar la medida de sanción del Senado y que podamos el día 3, donde está previsto que sesionemos el día jueves 3 de mayo, que podamos tener ley y que a partir de allí ya se dispare el mecanismo de la expropiación, ¿no? Porque usted sabe que no es que terminado el tratamiento parlamentario, ya está terminado el mecanismo de la expropiación. Una vez que se declara de utilidad pública y se declara de sujeto de expropiación al 51% de las acciones de Repsol, se dispara el mecanismo de la tasación a partir del tribunal de tasación y después una vez que tengamos el precio de la compañía se procede efectivamente de la expropiación. Y al mismo tiempo nosotros tenemos una intervención de 30 días. Así que la verdad que esperamos claramente que la semana que viene haya ley y que a partir de allí se empiecen todos los mecanismos correspondientes a la expropiación. La jornada de ayer fue una jornada larga en el Senado y el Senado tiene 72 senadores, nosotros tenemos 257 diputados, ¿no? Así que una de las posibilidades que estamos viendo es que empezar el tratamiento el día miércoles, el miércoles 2, llegada una determinada hora de la noche, interrumpirlo, pasar un cuarto intermedio para el jueves a la mañana y ya con esos dos días de sesión creemos que podemos estar votando la ley alrededor del jueves a la noche, el jueves a las 20 horas, 21 horas, estar votando la ley. Me parece que estamos en presencia de jornadas históricas, ¿no? A partir de la decisión trascendente de la Presidenta de avanzar en la nacionalización de la principal petrolería argentina, obviamente todas estas jornadas que estamos viviendo son claramente históricas, porque, bueno, ciertamente empieza una nueva época en la Argentina, con un cambio de paradigma, con la declaración de interés público en todo lo concerniente a la exploración, explotación y comercialización de hidrocarburos, con volver a tener la principal petrolería argentina con control operativo y estratégico por parte del Estado. En los 90, el liberalismo se aplicó con toda su potencialidad en la Argentina, ¿no? Y bueno, y eso nos ha hecho y nos ha dejado, quizás usted fíjese, no en sintonía con los principales países de América Latina, ¿no? Porque los principales países de América Latina tienen participación del Estado en sus petroleras, algunas del 100%, otras del 51%, como el caso de Peretrobras, que es lo que va a terminar siendo YPF, digamos, con una participación del 51%.